El gobierno federal seguirá produciendo hasta el 15 de julio contenidos de televisión para el programa Aprende en Casa, fuente primaria de educación para millones de alumnos de escuelas públicas durante la pandemia por COVID. El Canal 11 asignó el 24 de febrero contratos hasta por 71 millones 400 mil pesos a seis empresas o consorcios para mantener a partir del 1 de marzo la logística, producción y postproducción del programa que oficialmente se conoce como Teleescuela.